La Paz de Dios con ustedes hermanos, soy el Padre Elvin de los Santos y quiero compartir el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en este domingo de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándole medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como un prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él, dijole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la reflexión la podemos resumir con esa afirmación que hace Jesús. Haz tú lo mismo. Primero debemos estar claros que desde niños repetimos la palabra prójimo y de tanto repetirla se ha convertido como en algo normal, sin sentido. De hecho, en el Antiguo Testamento, prójimo eran todos aquellos que participaban de la misma alianza. Prójimo, o sea, próximo. De hecho, había una obligación, un deber de socorrer y ayudar a todos aquellos que la alianza los unía. Al mostrarnos el evangelio, el pasaje del samaritano con el israelí, está claro que para Jesús, el prójimo, lo es cualquier persona, más aún aquella persona desvalida, más marginada, más necesitada. En fin, mis hermanos, ¿cuál es nuestra actitud, nuestro modo de actuar, de ser? ¿Hasta qué punto nos hemos adaptado a la realidad que nos rodea y circunda? Hasta el punto de quedarnos impasivos, de hecho, o sea, de no hacer nada, el samaritano deja claro cuál es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. El samaritano se para, deja su camino, se ocupa, acompaña, vela y provee. Estas actitudes son las del verdadero cristiano. Cada uno de nosotros debe preguntarse y cuestionarse, llegar a lo profundo de su propio ser, porque todos estamos llamados a ser lo mismo. Solo cuando salgamos de nuestro yo, entonces comenzaremos a vivir, sí, porque solo el que entrega su vida, el que da su vida, ganará la vida. Haz lo mismo. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad, bajo el manto de María Santísima, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.